Buen día, buen día, más allá de las nubes, es un gran día. Estoy muy contento de estar acá nuevamente en Rosario, para compartir la energía de los rosarinos y más importante, compartir una gran noticia, una gran noticia en esto que casi es un ícono de la ciudad, que es la circunvalación de Rosario, y que finalmente hoy podemos decir que es 100%, 100% una autopista urbana. La verdad que eso merece que nos demos un aplauso todos. Y esto significa no solo una gran noticia para los 90.000 vehículos que pasan por día por acá, que son muchos, pero es mucho más la gente que hoy está contenta, porque son los familiares de todos aquellos que circulan diariamente por acá, que saben que gracias a esta obra va a traer más seguridad, menos accidentes, una diferente iluminación, y quiero felicitar ante todo a Guillermo Dietrich y todo su gran equipo que han llevado esta obra a cabo, que es una de 818 que hemos terminado en estos casi 3 años de gobierno y gran parte son de transporte. Y realmente es tan importante que hayamos logrado entrar en un ritmo donde las obras empiezan y terminan con absoluta transparencia y profesionalismo. Y ahí quiero también felicitar a la empresa y a los 280 trabajadores que hay acá, varios de ellos, que han hecho realmente un trabajo muy, pero muy bueno, que va a cambiar la vida de mucha gente para siempre, porque realmente este tipo de obras son las que mejoran las cosas para siempre. Y también ya que estamos felicitando, quiero felicitar a Gisela que es cumpleaños, no le vamos a cantar feliz cumpleaños, pero quiero realmente decirles que esta obra no es un hecho aislado, es parte de algo mucho más importante, que es el plan de infraestructura que hemos puesto en marcha hace 3 años, el más importante tal vez en nuestra historia, que recorre el país con rutas, rutas seguras, autopistas, puentes, puertos, aeropuertos, trenes. ¿Y para qué? Para que estemos conectados. Porque en un país que nos podemos conectar, no solo nos podemos relacionar, sino que podemos crecer, podemos generar empleo, trabajo de calidad, que es mi principal obsesión, generar trabajo de calidad para todos los argentinos. Porque esa es la verdadera solución a la pobreza y ese es el camino al desarrollo personal, a la felicidad, al tener una tarea que nos convoca, que nos hace ser parte de esa Argentina que crece. Como es el caso de los ya 500 kilómetros de vía nueva en el verano Cargas. Nos hacían tantas vías nuevas, tantos kilómetros de vía nueva desde que se construyeron los ferrocarriles, estamos hablando de hace más de 70 años que se terminaron de construir, que no se veía algo como esto. ¿Y qué genera, por ejemplo, esto? Que hayamos bajado 10 días, 10 días para alguien que embarca su trabajo, su producto en Salta hasta Rosario, 10 días menos. Y ya el verano lleva duplicada la carga del día que asumimos y cada día transporta un poco más. Entonces ahí está la importancia. Para eso es este esfuerzo. Esfuerzo que además genera trabajo, porque ustedes han sido protagonistas de esta obra, como son protagonistas argentinos por todo el país, haciendo obras que nos acercan y que nos permiten realmente que nuestro trabajo llegue a otra provincia y lo más importante, en lo que estamos todos comprometidos, que llegue al mundo, porque claramente cada día queremos exportar más. Y esto es lo que estamos haciendo. Y es parte de lo que estamos haciendo. Porque también tenemos que estar todos comprometidos, a los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, en simplificarle la vida al que quiere emprender, para que se desarrolle, para que invite a otros a trabajar. Y también tenemos que cuidarnos, entre todos, de esos comportamientos tramposos que hemos tenido en la sociedad durante muchos años y que estamos combatiendo juntos. como fue el caso de la litigiosidad laboral con los accidentes de trabajo, que han destruido pymes, han puesto en peligro empresas grandes y medianas. Y ya 15 provincias adhirieron a la ley de ART, 15, y que han permitido que baje esa litigiosidad y que vuelva a haber vocación de generar empleo, de tomar gente nueva. Y necesitamos, acá hay varios legisladores, que Santa Fe adhiera. Es la provincia que queda de las más grandes que no ha adherido. Y esto es importantísimo. Y todos los días tenemos que pensar en cómo vamos a generar condiciones para que los argentinos podamos crecer. Y para eso hay que dar batallas. Hay que animarse. No hay que tenerle miedo a aquellos que se creen los dueños de nuestras vidas, que están por arriba de la ley. No es un momento para dudar. Este es un momento para demostrar nuestro coraje de que estamos comprometidos y estamos convencidos que merecemos vivir mejor. Que cada uno de ustedes va a vivir mejor. Y para eso hay que dar las batallas que hay que dar. Y lo estamos haciendo. Y sabemos, sabemos todos que un cambio profundo no se hace de un día para el otro. Que lleva tiempo. Pero lo importante es que cada día, como se demuestra hoy, inaugurando esta autopista 100% urbana ahora, que va a conectar a los rosarinos con el resto del país y al resto del país con los rosarinos, que cada día estamos avanzando. Que cada día damos un paso adelante. Y que esto va en serio. Y que esta vez, juntos lo vamos a lograr. Felicitaciones a todos y muchas gracias. 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 Gracias.